En esta mañana, en estos días, la llamada al profesional se hace imprescindible. Don Camilo Albornoz es nuestro médico de cabecera y además especialista de esta casa de Onda Cero puertollano y de IMAX Televisión. Don Camilo, buenos días. Hola Julián, buenos días. ¿Cómo estamos llevando el trabajo? Con resignación y con ánimo, porque es que no nos queda de otra. Está la situación lo suficientemente complicada para que tengamos un montón de trabajo. La verdad es que imagino que además con las máximas precauciones. Pues intentamos que lo sean, porque aunque nuestros recursos son un poco limitados, pues intentamos aprovecharlos lo mejor que podemos. Lo peor que podía ocurrir en esta crisis del coronavirus es que los sanitarios, los médicos, los enfermeros, los auxiliares tuvierais problemas. De hecho, ya hay casos, ¿verdad? Claro, en nuestro entorno ya tenemos algunos compañeros que se han contagiado y entonces están en aislamiento en sus domicilios y cuidándose mucho y estando atentos y vigilando los síntomas para estar prevenidos de cualquier otra cosa que pudiese surgir. ¿Seguimos con las recomendaciones que tantas veces nos has dicho en esta emisora que tenemos que tener todas las personas? Claro, mira, es que hace un par de días me preguntaban qué podríamos hacer con esta epidemia que es la más letal que ha habido. En realidad, les contestaba yo, esta epidemia no es la más letal, pero sí es tal vez la más preocupante. Porque aunque proporcionalmente el índice de letalidad es relativamente bajo, independientemente, en términos generales, pero cuando se pondera por edades y vemos que hay ciertos grupos de edad que son muy importantes en los cuales la letalidad es mayor y eso no significa que en un grupo específico la letalidad sea mayor no quiere decir que en otros grupos de edad no pueda aparecer. Aparecerá en menor cantidad, pero puede aparecer. Por eso es que lo más importante que podemos hacer es cumplir con la contención. Es decir, es absolutamente increíble que haya gente que esté saliendo a la calle, cogiendo sus coches para irse a una segunda residencia, andar de a dos en un mismo coche, cosas así por el estilo que nos han recalcado insistentemente que no debemos hacer. Una persona en la calle es capaz de contaminar a 3.500 personas, que eso es una barbaridad. Ahora, una persona contenida, el porcentaje de contaminación comienza a disminuir notoriamente, con lo cual ese tan esperado aplanamiento de la curva que quiere todo el mundo que se dé lo antes posible, solamente se va a lograr con ese proceso de contención. Ahora, que tenemos que tener las medidas higiénicas que nos han ordenado también que tengamos, es muy importante, es decir, no estar a menos de metro y medio de distancia de otra persona, porque es la distancia que al hablar o al estornudar pueden recorrer las gotitas de saliva que transportan al virus. Que debemos tener un aseo importante y frecuente de las manos y de la cara, porque nos estamos toqueteando la cara continuamente y es a través de ese toqueteo donde podemos no solamente contaminarnos a través de la boca, la nariz o los ojos, sino que podemos de una manera hacer reservorios inactivos para que después, al volvernos a tocar, aunque nos hayamos lavado las manos, volver a contaminar las manos y de esa manera podérselo pasar a otra persona al tocarlo también. Que tenemos que tener una limpieza excepcional de ciertas áreas y ciertos elementos, no solamente en nuestro hogar, sino en nuestro entorno. Para los que, por ejemplo, los que tenemos que seguir trabajando, pues tenemos que hacer una limpieza de los escritorios, de los picaportes, de las ventanas, de las puertas, de los asientos, de las pantallas del ordenador, de los teléfonos, que son importantes reservorios que aunque el virus puede que dure más o menos tiempo, puede estar ahí un cierto tiempo. Y al estar ahí un determinado tiempo, que puede ser en algunos casos de horas y en otros de días, pues son reservorios que en un momento dado podemos irnos recontaminando y volver otra vez a ser transmisores pasivos de la enfermedad. Los cuidados también que se han dicho, si tienes tos o vas a estornudar, estornuda o tose en el codo de tu brazo para que la transmisión sea lo menos posible. Ahora, si estás en una situación en que toses con alguna frecuencia o toses porque tienes a la alergia, o sea, pues esas ropas habrá que lavarlas cada día, no empezar a reutilizar ropas de que, hombre, bueno, si es que hoy no toca hacer la colada, no, ahora toca hacer la colada todos los días y estarnos cambiando frecuentemente de ropa. También se dice que es importante que nos duchemos frecuentemente, dependiendo también de las circunstancias que tiene cada uno. Es decir, por ejemplo, yo en mi caso, cuando yo llego de trabajar, lo primero que tengo que hacer es cambiarme de ropa, ducharme y echar mi ropa a lavar. Pero si, por ejemplo, una persona como tú, que eres un periodista, que normalmente no tiene por qué estar en un área, digamos, de riesgo, sino de riesgo bajo, pues con que llegue a casa, se limpie, se duche todos los días, como una cosita normal, pues ayuda bastante a todos estos problemas de contención. Entonces, eso es importante. Ahora, a nivel de mi área específica, que es las urgencias de medicina, la recomendación siempre es la misma. Yo sé que para nosotros es un agobio, porque estamos recibiendo montones de llamadas todos los días, a todas horas. Pero tengan paciencia. Hay que llamar. Es mejor llamar que ir. ¿Cuándo hay que ir? Pues cuando han hablado con nosotros y les hemos dicho, ven. O cuando tienes una urgencia de verdad. Por ejemplo, te has dado un porrazo y tienes una herida. O puedes tener una fractura. O eres una persona que tiene un factor de riesgo y piensa que se puede estar haciendo un problema de corazón. O eres un asmático y estás en crisis asmática. Es decir, vayan a las urgencias para lo que hay que ir. No para tonterías. Hay un médico por internet que encima todo es bastante mal hablado el hombre, pero es muy directo en sus cosas. Las urgencias son para las urgencias. Y entonces, en este caso, lo que hay que hacer es el teléfono. El teléfono. Pero hay que tener paciencia. Las líneas se saturan con gran facilidad. Hay que insistir. Pero es mejor perder, digamos, entre comillas, ese tiempo de la insistencia que de pronto ir a un sitio donde pueden haber personas que tengan un contagio y después contagiarse uno a su vez por no haber estado suficientemente protegido. Don Camilo Albornoz basa su trabajo básicamente en las urgencias del Hospital Santa Bárbara de Puerto Llano. No estaría yo a gusto si no te pregunto cómo está funcionando no solo las urgencias, sino el propio hospital de la ciudad de Puerto Llano. Tengo que aclararte, Julián, mi trabajo de urgencias es en las urgencias de primaria en la Avenida Primero de Mayo. Correcto. Yo al hospital voy poco, pero mis compañeros sí que están ahí y nos hablamos con alguna frecuencia, nos contamos cómo están las cosas y la verdad es que el hospital está funcionando bastante bien. Tenemos un hospital que ha tenido toda la vida ciertas limitaciones de espacio, de dotación, pero que con lo que tenemos de momento no vamos tirando. Sí que es importante, de la misma manera que a toda persona que se le va a atender, se le va a atender bien y se le va a cuidar, pues tenemos que pensar que si podemos entre todos colaborar a que el hospital vaya mejor, es importante. Entonces es cuando viene, por ejemplo, y tenemos que agradecer que hay personas que han hecho donaciones de mascarillas, donaciones de los EPI, los equipos de protección individual, de las batas de desechables, que son cosas que se necesitan y se necesitan un montón. Y tenemos que reconocer que por muy previsores que hubiesen podido ser, porque cualquier sistema de salud en estas circunstancias como esta no va a tener ni una previsión suficiente, ni una capacidad de mantenimiento de suministros suficientes, pues todo lo que podamos ayudar a dar suministros, a dar mascarillas, a conseguir guantes, a conseguir batas desechables, los EPI, todo eso, son cosas que van a redundar en un beneficio no solamente para el hospital, ni para los pacientes que están hospitalizados, ni para los médicos que se los van a poner, o las enfermeras, sino para la comunidad en general. Cuanto más protección tengamos nosotros, más servicio le podemos dar a la comunidad. Doctor, creo que esta semana estaba, bueno, son las previsiones del Gobierno de llegar esta semana a ese pico, a ansiado pico, para que a partir de la siguiente semana, aunque vamos a tener 15 días más de confinamiento, empiecen a bajar. ¿Crees que esa es una buena previsión? Es difícil de decirlo. En principio, en principio, el índice de aparición de nuevos casos parecería indicar que sí, pero evidentemente eso también depende de cuánto colaboremos todos en que haya menos contagios. Lo que tenemos que saber es que este virus es un virus que se contagia rápidamente, que se contagia fácilmente y que se expande muy fácilmente también. Entonces, cuanto más evitemos las posibilidades de contagio, más pronto llegaremos a ese pico de la curva. Pues muchísimas gracias, doctor. Que el trabajo cunda, que el trabajo sea fructífero y que Dios disponga, ¿no? Pues, hombre, yo, a diferencia de muchos, yo creo que Dios dispone, pero si tú no haces, por más de que Dios disponga, no servirá para nada. Que todo te vaya bien, que te lo mereces. Un fuerte abrazo de esta que es tu casa. Bueno, Julián, muchas gracias. Gracias.